Buenas chicos, bienvenidos a todos al canal nuevamente, a los fanáticos, amantes del tema impresión 3D, drones, todos bienvenidos al canal Recordar si están llegando al canal por publicación de lo que vamos a tratar hoy, como se ve en la descripción de la pequeña miniatura Temas de silenciar nuestras impresoras 3D, les recomiendo abajo suscribirse es la única opción, de verdad que les pueda avisar Youtube cada una de las notificaciones de todas las publicaciones que voy haciendo semana tras semana No me extiendo lo que siempre me comenta, lo que siempre me excede un poco lo que es la intro Vamos a ir al tema, vamos a ir al grano, al punto, vamos a hablar hoy realmente una pequeña introducción yo creo Para luego explicar en otra publicación, dejarlo poco a poco y no hacerlo tan cargado, una publicación de 20-30 minutos Yo personalmente soy de los que pienso que se me termina siendo muy pesado, muy cansino, verdad El tener que calarme, aguantarme 20-30 minutos de publicación, bien sea una introducción, más luego el proceso de montaje Instalación, armado, estructura, toda la parte interna de la impresora para poder colocar lo que tenemos aquí adentro Así que vamos a hablar, proceso de silenciar, bajar un poco lo que es el tema de ruidos de nuestras impresoras 3D En el caso de nuestras fuentes de alimentación y así que no me extiendo, voy a ir abriendo lo que tenemos aquí Bueno, si logro abrir yo con el cúter que tengo por un lado, vamos a ir pasando, a ver He decidido comprar un kit, unos cuantos ventiladores realmente del fabricante Noctua, un fabricante, si no me equivoco, de Austria, austriaco Para el tema, en las dos medidas que llevan, tanto la CR-10 mini como la CR-10 grande Para los que son, que se están iniciando con el tema de la Ender 3, quiero comentar Estos que voy a presentar aquí ahora mismo, no son ventiladores válidos, si no me equivoco, para el tema de la Ender 3 Hasta que la logre tener, hasta que logre pedir una, si logra tener espacio donde meter una Ender 3 El tema de la Ender 3, recordar que la parte de los ventiladores van a 24 voltios A 24, diferente a los que trabajamos con el tema de la CR-10, la CR-10 mini Que en las cajas internas, la parte de lo que es toda la parte de control, todo el firmware, toda la placa de distribución de corriente Son para trabajar estos ventiladores a 12 voltios Si no me equivoco, los que tengo aquí, vamos a ir sacando Tengo por este lado el modelo, el NF-A4X10 He comprado unos que son de 4x40, lo voy a explicar ahora Serían los pequeños de 40 milímetros Por lo que es el ancho, lo voy a explicar ahora aquí adentro, unos 10 milímetros, aproximadamente un centímetro Para la parte interna, lo que va en la caja, en la parte final de la caja Lo que sería realmente lo que extrae, lo que enfría, todo lo que tenemos, todo el proceso Porque luego en la parte interna de la caja, lo voy a ir explicando paso a paso En la siguiente publicación, lleva otro ventilador Lo que es el que está justamente hacia la parte de control donde está la LCD Que realmente sería la parte que sufre un poquitico más altas temperaturas Y para mantener regulada en todo momento la temperatura de la caja en nuestra fuente de alimentación Así que vamos a pasar ahora Tengo por aquí lo que son de 40 milímetros Que sería este que tengo por aquí que explicaba anteriormente Tengo por aquí otro de 40 milímetros con lo mismo, el mismo modelo El NFA 4x10, que sería el tema de lo que está explicando 40 milímetros por 10 del ancho, lo que es en la parte superior, la parte de los laterales Si me preguntan dónde los he comprado directamente Con Amazon, con Amazon de verdad que me llegaron en 4, 3 días No recuerdo si tenían Amazon Prime, Amazon Prime en ese momento Pero sé que hay un vendedor directo entre Noctua y Amazon que los tiene ahora mismo Dejo aquí abajo como siempre la información Los que me estén preguntando con el tema de los chollos Los descuento para meter un poquitico de spam de publicidad Que no está de más en la publicación Recordar aquí abajo lo que es el grupo de Telegram Donde suelo pasarle a ellos lo que son las ofertas que logro conseguir O que me logran aportar directamente a las páginas Tienda China Son los que se encargan el canal Rebajas Canal Rebajas en Telegram Les dejo aquí abajo lo que es el enlace, el link Si queréis estar al tanto de todas las publicaciones Suele publicar prácticamente yo creo que 24 horas al día 7 días a la semana, 365 días al año, ¿vale? Sigo, 4x10, tenemos aquí el otro No sé si se está viendo, que estoy ahora mismo cambiando un poco lo que es la zona de grabación Voy con los más grandes, que son de 60 milímetros Lo que es el ancho total Y la parte de arriba, lo que sería el grosor, de 25 milímetros Luego explicaré este, dónde lo vamos a colocar Otro de 4x10 En total, si no me equivoco, he pedido 4 Que tengo por aquí, creo que se ven Serían 2 para las cajas de la CR-10 y la CR-10 Mini 1 y 1 Más 2 para los que van en la parte del frente del extrusor Así que tendríamos los 4 que tengo a este lateral que tengo por aquí Y por el otro lado, que me faltaría el otro Sí, creo que es uno solo que me queda pendiente Voy a apartar estos lados El de 60 milímetros que se ve por aquí, ¿vale? Vamos a pasar a explicar un poco Realmente es impresionante Si nos ponemos a mirar El acabado de la caja, digo yo Tiene una fama increíble estos ventiladores Espero que lo que uno paga realmente por ellos Y la presentación de los ventiladores De verdad cueste Valga lo que es cada céntimo invertido En poder silenciar Y en poder dejar las impresoras, ¿verdad? Con ventiladores nuevos Más que nada por quitar un poquitín del ruido Ha llegado un punto que trabajar las 3, 4 impresoras Dos impresoras en una misma habitación En la misma zona, ¿verdad? Que llega un momento que Que el ruido Si no tenemos estos tapones de seguridad Estos tapones de protección laboral Llega un momento que el ruido, ¿verdad? Llega a un punto que cansa, ¿verdad? Así que vamos a ir explicando Mirando ahora lo que son Todo lo que nos encontramos dentro de la caja Voy a empezar con los pequeños Con los de 4 milímetros Los de 40 milímetros, perdón Para explicar lo que tenemos Los componentes que tenemos dentro Tal como nos llegan los ventiladores Bueno, estamos primero con el modelo El de 40 por 10 milímetros Que tengo por aquí adelante Que sería el NF A4X10 Vamos a ir pasando Realmente lo que comentaba Antes de abrir, de no extenderme La verdad que el acabado de las cajas Impresionante Si valoramos con los ventiladores chinos Que solemos comprar En cualquier tienda de barrio En cualquier tienda de ordenadores Son ventiladores Estos simplemente En una bolsa de estas De cierre fácil De verdad que Que no tiene nada que ver Con lo que pagamos con esto Más que nada De verdad yo digo Que ya lo que estamos pagando Se va en lo que es En el empaque En el packing En el material directamente Como viene preparado Pequeñito velcro Que trae por aquí en la punta En esta parte Tenemos aquí Información del ventilador Bueno Lo que comentaba yo anteriormente Como un pequeño manual Que nos trae Realmente esto es para el tema De los agujeros En el caso que vayamos a usar Estos ventiladores Para el tema de ordenadores Los agujeros Para poder colocar Los cierres Los enganches Que tenemos aquí En esta parte ¿Vale? El por qué comprar Estos ventiladores Que quería comentarlo Voy a ir pasando a un lado Voy a ir explicando Mientras El por qué comprarlos Realmente por Por descartar un poco La fama O más bien No es la moda O llevan ya años En el mercado ¿Verdad? Con el tema de ordenadores De gaming De quererlo silenciar Sé que hay ventiladores De mejor calidad Más silenciosos De un coste más elevado Pero bueno Me atreví a probarlos De verdad Y por instalarlos En las dos impresoras Tampoco es una inversión Que estamos hablando De muchísimo dinero Si comparamos Con lo que son Los ventiladores Que nos traen Y ya después De dos años de uso Un año y medio Dos años de uso En las dos impresoras Creo que tocaba Verdad Una pequeña renovación De los ventiladores Parte del motivo En los que vienen Estos ventiladores Están silenciosos Traen hasta pequeñas gomas Aquí No sé si se aprecia En cámara En pantalla Unas pequeñas gomitas Que traen Como acolchadas De verdad Para evitar lo que es Para el tema De vibraciones Y así Al máximo posible Que no nos hagan Tanto ruido Estos ventiladores Estos van Como lo comentaba Anteriormente A 12 voltios La parte de la alimentación Importante Cortar cables Mirar con el tema Que vayamos a Hacer las conexiones De forma correcta A nuestra impresora Y no vayamos A estropear De verdad Antes de poder darle uso Trae otro par de cables Que en la próxima publicación Explicaré el tema De cómo usarlos De cómo conectarlos En nuestra fuente Alimentación De nuestra CR10 Vale Realmente No es mucho Lo que nos Tendremos que explicar Ahora mismo Para no extendernos En el caso Del de 6 milímetros Que es el que voy a colocar En la parte interna Justo hacia la parte Del frente Donde tenemos La parte de la LSTD En las dos cajas De la CR10 Y la CR10 Mini Este como vemos aquí Un poquitín Más grande De verdad Este son de 6 De 60 milímetros Lo que vemos Lo que es el ancho Y el grosor Si no me equivoco Son 25 milímetros Que era lo que yo explicaba El que tenemos En la CR10 Creo que es de 20 Si no me equivoco Luego en la próxima publicación Quería comentarlo Lo aclararé Lo explicaré Montaré los dos ventiladores Podremos comparar uno Podremos comparar Lo que es el sonido De esto De los Noctua Ventiladores de verdad Diseñados Fabricados en Austria No lo sé Realmente al final Todos estos ventiladores Vienen directamente Todos fabricación 100% china Lo que sí sé Que son Los catalogan ellos Como ventiladores De verdad De serie premium Totalmente Por el De verdad Por los materiales De verdad Seleccionados De una forma Verdad impresionante Vuelvo a decir Y repito Comparándolos Con ventiladores Que he visto Por Aliexpress En 50 céntimos En un euro Y realmente Sabemos que son Ventiladores Que al cabo De poco tiempo De uso Nos van a dar Muchísimos dolores De cabeza En el tema De sonidos Y de vibraciones Bueno chicos Yo creo que Por hoy lo dejamos Con esto Con el tema De poder hablar Con este par De ventiladores Del fabricante Noctua Próxima publicación Para la siguiente semana Los voy a instalar El fin de semana Y estaré explicando Lo que fue el proceso De cortar los cables De hacer las conexiones Tanto para la versión 40 milímetros Como para la versión De 60 milímetros Que tengo por este lado A todos Importante Suscribirse al canal Chicos Para la próxima publicación Estar atentos Que se vienen Para antes que acabe el año Seguimos con el tema Del tutorial De diseño 3D Que estuve Publicando hace un par de días En el canal Nos vemos En una próxima publicación Chicos Un saludo a todos Hasta la próxima